hola hola mis bellezas y bellezos como están saluditos bueno pues aquí vamos a comenzar ya con nuestra clienta como ustedes saben ahorita con esta pandemia y bueno pues desde antes de esta pandemia es muy importante que este barrilito de cartón lo utilicemos solamente una vez estos cartoncitos son desechables así que bueno yo normalmente lo que hago con mis clientas chicas es que cuando vienen por primera vez yo les vendo lo que es la lima y el barro el barrilito de cartón y se las pongo en una bolsita de stick block y ellas cada vez de que vengan a hacerse un retoque un cambio de diseño bueno a que yo trabaje con ellas pues yo se las pido y si no las tienen pues uso una nueva igualmente se las vuelvo a cobrar porque porque pues las limas son caras los barrilitos de cartón son caros y por eso se les da la primera vez se les vende y pues si ellos no los trae pues es una inversión que ellos están perdiendo así que bueno es muy importante que ahorita con esta pandemia no compartirlo y estas pues limas son desechables yo ya les he comentado yo les puedo echar lo que es alcohol se desinfectan o también le puedo echar lo que es el bar beside en spray y también se desinfectan muy muy bien así que bueno esto es opcional de ustedes chicas la verdad a mí me funcionan muy muy bien me encantan esos limos y pues yo las compro en mi tienda local así que bueno después de eso como pudieron ver ustedes en el vídeo ya me ganó dime lo que fue la uña natural después de limar la uña natural y me con una otra punta que es una punta de bolita esa pelotita que me encanta y pues ahora estoy pegando lo que son estos tips estos tips son cuadrados ella tiene sus uñas muy curvadas tiene su curvatura se muy bien marcada y pues ella quiere una punta a cofin bueno semi cofin cofin nada más que cuando son uñas cortitas pues la punta cofin no se delinea tanto porque pues son muy cortitas y pues si nosotros dejamos esa punta muy cofin muy marcada se ven felitas las uñas así que bueno aquí como son este uñas pequeñas yo utilice estos tips cuadrados porque incluso si utilizo unos tips estilero a la hora de cortarlos la verdad no se queda tan marcada la punta cofin aún así me toca o cortar o limar y pues de una vez mejor aplico lo que son estos tips cuadrados una vez que ya limé lo que fueron perdón corté lo que fueron las puntas las esquinas más bien corté con mis tijeritas unas tijeritas bien filosas pero con mucho cuidado chicas porque podemos tener un accidente y cortar a nuestra cliente entonces con mucho cuidado cortar lo que son esas esquinas y pues ahora le voy a dar lo que es la definición de la punta le estaría limando lo que son los laterales para definir lo que son estos estos tips hay ustedes claramente pueden ver que el dedo pinky el dedo meñique tiene chuequita su dedo esto es algo de nacimiento y pues ahí trataré de acomodar un poquito el tip pero incluso aunque acomode el tip no es nada de que la uña sino es su dedito que lo tiene así así que bueno no le puedo hacer mucho aquí a mi clienta pero más sin embargo se le van a ver hermosa sus uñitas así que bueno ya que quite lo que fue el exceso de polvo empiezo a aplicar lo que fueron mis adherentes aplicó lo que es mi ph balanceador y mi primer así que bueno aquí estoy aplicando lo que es mi capa de acrílico transparente para evitar pigmentación para mejor adherencia y para otras cositas más así que bueno aplico una capa ligerita de acrílico el acrílico que estoy utilizando es el de max estrada el monómero es el de jones y mi pincel que estoy utilizando es el de no poder así que bueno chicas y chicos los invito a que se queden aquí en este videíto y pasen a la cajita de descripción ya que este videíto es en colaboración con el grupo bellas estilo propio bueno pues el día de hoy estaremos subiendo un videíto referente al tema de san valentín ya que está muy cerca y pues aquí yo ella me pidió un diseño con corazones y unas zapatillas así que creo que queda perfecto el diseño para este tema esperando que les guste a mí se me hizo un set sencillo pero muy bonito así que bueno aplique un acrílico rosita que contiene mariposas este es de una colección que yo estuve sacando el año pasado y como es transparente le queda perfecto a estas uñitas y trae maripositas pero esas maripositas son como color lilita transparentoso este acrílico está súper bonito la verdad es uno de mis favoritos y aplico una capa delgadita para que en el fondo se vea ese glitter ese brillito y después empiezo a aplicar esta decoración con la misma humedad de lo que es el acrílico que aplique anteriormente aquí voy acomodando los los corazoncitos plateados y las zapatillas rojas los voy acomodando muy muy suavemente y con mucho cuidado si ustedes quieren ver cómo realice ese set rojo bueno pues yo les dejaré el link ya que ese set lo subí ya hace algún tiempo y pues a mí me encantó ese ser la verdad y pues el set está hecho con una colección que también tuve a la venta es una colección de de invierno la verdad me se me hizo muy bonita esta colección y pues no porque la haya hecho yo verdad pero pues pues sí me gustó mucho este esta tonalidad roja y utilicé dos acrílicos diferentes y pues vuelvo y repito si ustedes quieren ver cómo realice ese set les estaré dejando el link en la cajita de descripción al igual que les estaré dejando los links para que vayan y pasen a ver los vídeos de mis compañeras que estuvieron participando en este colaborativo así que bueno si ustedes alguien de ustedes viene de algún canal de ellas pues bienvenidas y pues las invito a que se suscriban le den clic en la caja en la campanita para que pues cada vez de que yo subo un videíto nuevo ustedes puedan ver el videíto les reciban la notificación y se vengan inmediatamente a verlo así que bueno como pueden ver pues ya estoy lo que es encapsulando yo le doy grosor con el acrílico cristal y pues también otra de las partes muy importantes es de que cuando encapsulamos decoración es muy importante con nuestro acrílico no esté contaminado perdón nuestro monómero que esté completamente transparente puro para que la decoración se alcance a ver muy muy bien por eso es que yo estoy encapsulando ahorita chicas y chicos porque yo estaría utilizando un color rojo que está súper pigmentado y ustedes ahorita lo van a ver aquí mi error para hacer esta técnica baby boomer es de que tomé una perla muy muy grande y a la hora de difuminarla la difumine muy arriba casi le di no voy a decir que le di el grosor casi casi le di el grosor en punta y pues eso fue lo que me falló que recuerden que cuando estamos trabajando con colores pigmentados es muy importante trabajar con perlas pequeñas para nosotros hacer lo que es esta técnica baby boomer entonces si esta vez me falló el baby boomer no me quedó como yo hubiese querido pero pues ya fue demasiado tarde mis chicas así que bueno las invito a que no cometan estos errores y que ustedes yo sé que les quedaría este 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 diseño más bonito que en el dedo meñique estaré utilizando este acrílico rojo que la verdad que es bien escandaloso está súper duper pigmentado este estaré dándole estaré aplicando este acrílico en toda la uña y a la misma vez le estaré dando grosor con este acrílico este acrílico está medio chistoso de manejar tarda un poquito de tiempo para tener a lo que es que de consistencia y aparte que el clima pues tampoco no está de lo mejor pero si este acrílico noté que toma un poquito más tarde la consistencia como que está retrasado y la verdad se me manejaba un poquito chistoso el acrílico pero se maneja bien es de la marca y yo se maneja bonito pero pienso yo que fue por él el clima que no estaba muy aclimatado mi lugar y por eso como que no se acaba muy rápido y sentía que que se la dio un poquito el acrílico por eso ustedes vieron ahí que lo manobríe mucho aquí les voy a mostrar mi segundo error que yo cometí al hacer esta técnica bueno aquí cometí el error de tomar una perla muy grande y quererle dar grosor a lo que fue la uña inmediatamente no el baby boomer lo que para que se haga esta difuminación más bonita ustedes deben de tomar una perla pequeña y aplicarla más o menos a lo que es la mitad de la uña o donde pegaron el tip y difuminarla la perla tiene que ser húmeda para la hora de que ustedes vayan a barrer se barra fácilmente y se vea ese difuminado bonito después tomar otra perla y aplicarla un poquito más grande a tomar una perla más grande aplicarla arribita donde aplicaron la otra perla y con la punta del pincel llevar la área de cutícula y después difuminarla ese fue el error que yo no yo cometí yo quise realizar este baby boomer en dos perlas primera la del color que aplique una perla súper grande y la segunda que de igual manera tomé una perla súper grande y no la pude difuminar debido al tamaño así que bueno espero que ustedes aprendan de este error y no lo vayan a realizar otra de las cosas fue que pues como yo le di grosor con estos dos acrílicos ya no quise encapsular y a la hora que estuve limando se trajo un poquito el color pero el difuminado no se vio tan bien ustedes van a ver al final y pues disculpen por estos errores pero de estos errores son de los que aprendemos así que bueno aquí como pueden ver ahora estoy limando con lo que es esta punta que va de grano fino estoy limando lo que es la parte superior de la uña y también estoy limando un poco los laterales ya que muchas veces el acrílico se nos va en esa parte y a veces este no lo podemos quitar con la lima entonces al pasar yo la punta que va de esta así de esta parte como ustedes lo pudieron ver en el vídeo lo pueden ver ahora dimos los laterales y automáticamente el acrílico se como que se quiebra y se sale así que bueno aquí ustedes pueden ver que limé no quise limar de más porque iba a quitar el color y pues ya el difuminado se iba a ver peor de lo que ya está y pues ya casi ya básicamente es todo después a limo con lo que es otra punta carbide que es sin está como esta punta que vaya es de con seguridad la otra es completamente plana y pues esto me sirve para quitar el escaloncito de lo que es la uña natural y el acrílico para dejar una superficie más suave y que no se vea ese escaloncito de la uña natural hacia la uña hacia el acrílico así que bueno mis chicas y chicos muchísimas gracias por estar acompañándome en esta su casita y las invito a que compartan este vídeo y pues gracias a todas las chicas que estuvieron con este participando en esta hermosa colaboración con el grupo espero pues que este diseño les guste y también los errores ustedes no los lleguen a cometer y pues que de este vídeo también ustedes aprendan así que bueno chicas y chicos miren aquí ya estoy pasando la punta carbide miren ahí se ve el dedo del medio que pues si le falta un poquito de difuminado pero de igual manera creo yo que no que se ve tan tan feo creo que hay veces que que nos quedan peor pero pues bueno de esto se trata de aprender de nuestros errores y pues yo también quiero que ustedes aprendan y miren ahí salen mis lentes ahí salen mis lentes sotos dios mío santísimo pero bueno a veces es inevitable ya que pues el vídeo la cámara para grabarle los vídeos la tengo encima de mi cabeza ahora vamos a aplicar unos cristalitos alrededor del área de cutícula y esto es pues nada más para darle un toquecito a lo que es esta esta uña una vez que nosotros apliquemos ya lo que fueron estos cristales lo llevo a curar a lámpara por un minuto y pues ya después de que sale de lámpara empiezo a aplicar lo que es mi top gel recuerden que el top gel que yo utilizo es del de la marca venaliza me encanta y pues miren aquí ya está el resultado así es como se van hirviendo las uñitas miren qué bonito brillan esas zapatillas esos corazoncitos brillan súper hermoso y pues aplico el gel en toda la uña y como tiene cristalinidad o sea para que se vea esa transparencia muchísimo mejor aplico el gel también en la parte de abajo de la uña para que resalte muchísimo más aplico el gel desde el área de cutícula hacia punta y también me aseguro de de aplicar este gel en los laterales para que pues no se vaya a descarapelar por esa área lo que es este gel y también es ello en punta entonces sellar laterales y punta y pues con eso garantizamos que el gel se va a quedar por más largo tiempo este es el diseño así es como quedó esperando que les guste yo me paso a despedir que tengan un hermoso fin de semana lleno de bendiciones y recuerden que se les quiere día gratis cuídense mucho bye 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 bye